Nuestro sueño Nuevamente la cronobiología será tema en Sobreciencia. Conversaremos sobre los hábitos de sueño de niñas y niños de Uruguay, de la enorme influencia del sistema educativo y de su relación con la salud. Y otros temas, por ejemplo, cómo una célula anormal se vuelve maligna, el control de montes y pasturas nativas a través de drones e imágenes satelitales y la divulgación de la ciencia a través del Teatro de Títeres. Además, vamos a anunciar los ganadores de la edición 2022 del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales y tendremos un poco más de gusto a ciencia al cierre. Bienvenidas y bienvenidos a Sobreciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Recibimos en estudios para hablar de este tema, para arrancar nuestra edición, Ana Silva, Betina Tassino, corresponsables del grupo de cronobiología de Facultad de Ciencias. Bienvenidas, en tu caso, nuevamente. Gracias. Gracias por estar aquí. Si les parece, arrancamos de raíz. Para quienes están conociendo por primera vez este tema, ¿cómo se define, por ejemplo, un cronotipo? Que es algo que es único de cada individuo, ¿no? Exactamente. Bueno, el cronotipo lo definimos como ese momento del día que preferimos para realizar ciertas actividades. Así que, por más que en su formulación más científica tiene una fórmula y algo que es más complicado de calcular, es fácil de intuir a lo que nos referimos con el concepto cuando cada uno piensa, bueno, yo me va mejor estudiando de mañana o haciendo mi actividad más demandante en la mañana y otros que dicen que son mejores para hacer sus actividades más demandantes en la nochecita o incluso en la noche tarde. Y ahí entonces se abre como un gran espectro de preferencias dentro de las que van desde los muy tempraneros a los muy tardíos y con una mayoría de personas intermedias y que normalmente las llamamos a los más tardíos búhos y a los más tempraneros a lontras. Este cronotipo que es de cada individuo tiene a su vez que ajustarse a lo que es la vida en sociedad, a horarios, a hábitos y demás. Y ahí aparece otro concepto que quiero que definamos que es el jet lag social. Los cronotipos, como tú decías, tienen una base que es genética pero que además está como modulado por las presiones sociales, las presiones ambientales, culturales también. Y hay una forma de medir cuán sincronizado está ese cronotipo individual, o sea, esas preferencias de cada una de las personas con las demandas sociales, con las presiones de trabajo, de asistencia escolar. Cuanto más alineado estén las preferencias con lo que tenemos que hacer, el jet lag social, ese término que justamente lo que indica es cuánto es la disrupción, cuánto es el desfasaje, cuanto más cerca estamos es menor el jet lag social. Pero si una persona, por ejemplo, es muy vespertina, que prefiere realizar sus actividades muy tardes en la noche, pero tiene que ir a trabajar muy temprano en la mañana, ese jet lag social, ese desfasaje es mayor. Hay una base, tú lo decías, hay una base genética en cuanto a nuestro cronotipo, pero ¿hay también posibilidades de que el cronotipo vaya cambiando a lo largo de la vida, ya sea por nuestros cambios individuales o por la propia adaptación a las rutinas? Sí, de hecho, naturalmente hay como una tendencia a la nocturnidad, a hacernos más preferentes de los hábitos nocturnos, en la adolescencia, donde se llega al pico. Así que los adolescentes son mayormente nocturnos, y esto es como natural, y tanto antes como después, la mayoría de la población tiende a ser más matutina. Pero bueno, está bueno que este concepto no es rígido, como es el color de los ojos que traemos por nuestra carga genética, sino que justamente el tiempo, la edad, y la cultura, y nuestros hábitos, lo moldean. Así que podemos cambiar nuestro cronotipo, no solo por la edad, sino por las actividades que estemos realizando en forma regular. También a lo largo de la vida, y hablando de otro concepto que se vincula, la cantidad de horas de sueño recomendadas van cambiando y se van acortando, ¿no? A medida que crecemos. También va cambiando, exactamente. Hay una duración de sueño recomendada según la edad para los niños y las niñas es alrededor entre 9 y 12 horas, en los adolescentes es entre 9 y 8, después para los adultos es 8 horas. O sea que eso también va cambiando. ¿Cuáles son los requerimientos de esa actividad tan compleja que es el sueño, no? Que implica no solo el descanso, sino también la consolidación de la memoria, de los aprendizajes, la restauración celular. O sea, durante el sueño ocurren muchas cosas y de ahí la importancia de pensar en el sueño como un factor más de la vida saludable. Y ahí aparecen otros elementos, ya para redondear en esta introducción general del tema, que por un lado tiene que ver con el déficit de sueño, cuando se transforma en algo crónico, y la otra es una pregunta, ¿hay que dormirlas todas juntas a esas horas? Bueno, está, es como decimos siempre, nosotros que estudiamos ese reloj biológico, claramente el sueño y la vigilia son uno de esos ritmos que nos interesan a nosotros, que de alguna manera es el más conspicuo, el más claro. Así que cuando hablamos de ritmos, enseguida caemos a hablar del sueño, la vigilia. Y con respecto a la pregunta que tú hacías, el sueño nocturno suficientemente largo es el sueño saludable. Ahí, como decimos muchas veces, no solo importa la duración, sino el cuándo. Cuándo dormimos y cuánto dormimos son dos aspectos del sueño saludable. Cuando nos visitaste, Betín, el año pasado con Ignacio Esteban, hablábamos mucho de la influencia de las luces artificiales en todo esto. Ya de por sí, tener luz eléctrica empezó a ser un condicionante, porque todos estos ritmos vienen dados por la propia naturaleza del planeta en el que vivimos, pero además aparecieron las pantallas. Y acá empiezan dobles distorsiones. Cada vez más importante es estudiar todo esto para entender cuánto estamos distorsionando nuestra naturaleza. Sí, como decía Ana, recién estos ritmos circadianos están modulados, están sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad. Entonces la luz artificial, un invento muy reciente, justamente lo que hizo fue aplanar ese gran contraste de luz y oscuridad a la que nuestros ancestros estaban adaptados. Entonces las pantallas suman a esa cantidad de luz a las que estamos expuestos en la noche. Y eso tiene consecuencias que en general están vinculadas al atraso del sueño, porque justamente la luz inhibe la secreción de una hormona, que es una hormona que está muy vinculada al tiempo, que es la melatonina. Y como la luz inhibe la melatonina, si durante la noche estamos expuestos a luz intensa, la luz de las pantallas es una luz muy blanca, muy parecida a la luz del mediodía, nuestro sueño se va también a atrasar a causa de esa exposición a la luz. Yendo a los temas más novedosos, o por lo menos a las investigaciones más frescas, yo recuerdo que las primeras entrevistas que tuvimos hace bastante tiempo tenían que ver con investigaciones en jóvenes, en la población de científicos jóvenes que había viajado a la Antártida en aquel momento, que fue un muy buen elemento de estudio. Después hubo grandes desarrollos, y sobre eso hablamos el año pasado, en adolescentes. Y ahora estamos entrando en análisis muy valiosos de poblaciones de niños. Pero ustedes llegaron a los niños a partir de lo que se había visto de preocupante en los adolescentes, ¿no? De alguna manera sí, es como que nos... Ese diagnóstico que pudimos hacer en población liceal uruguaya nos llevó a identificar cosas como, primero, nuestros adolescentes no solo son tardíos porque son adolescentes, sino que con respecto a otros adolescentes son más tardíos todavía. Y esa vespertinidad extrema de nuestra población nos ha llamado la atención. No solo a nosotras, sino también cuando reportamos estos resultados en la comunidad. Y hay una relación, una asociación muy claramente establecida entre que la nocturnidad, en este caso de los adolescentes, y el horario temprano de la educación media, en este caso, es un conflicto. Ese conflicto lleva o puede llevar a varios problemas, problemas de desempeño, problemas de salud. Y nosotros tuvimos la oportunidad de, de alguna manera, desentrañar si era esa nocturnidad o si era el acceso a la educación media tan temprana. Y para eso hicimos como uso de los turnos, que no son tan frecuentes en el mundo. Por lo tanto, ahí nos encontramos con que los adolescentes que asisten al turno matutino en el liceo realmente tienen un conflicto mayor entre su tiempo interno y el externo que les repercute incluso en el desempeño académico que tienen a nivel liceal. Entonces, me arrancabas la pregunta diciendo esto fue como el puntapié para preguntar ¿Esa nocturnidad la inventan nuestros adolescentes o viene de antes? En términos de la historia de cada niño o niña que llega a la adolescencia. Y ahora estamos empezando a conocer los resultados del estudio que se hace hablando genéricamente en población de niños en edad de escuela primaria. Sí, exactamente. Y esto surge por la oportunidad que tuvimos de colaborar con la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud que es una encuesta que promueve el programa Uruguay Crece Contigo del Mides que es una encuesta longitudinal o sea que sigue a un acorte de niños y de niñas durante un periodo bastante largo. Y en una de esas olas de encuesta el equipo encargado de la Endis nos solicitó diseñar un cuestionario justamente para evaluar esto vinculado a la duración y a la ubicación del sueño. Y por ahí arrancamos con la belleza y la elegancia que tienen los muestreos diseñados por economistas y sociólogos que tienen esa cosa representativa de la población nacional en este caso urbana con una muestra de alrededor de 3.000 niños y niñas y eso nos dio los primeros elementos y a partir de ahí con la financiación de un proyecto de la ANI del Fondo Sectorial Primera Infancia hicimos un experimento con medidas más objetivas porque la encuesta es una encuesta o sea tiene autorreporte de parte de los adultos responsables y esto fue a partir de medidas objetivas tomadas con unos dispositivos que se llaman actímetros con los que equipamos a un grupo de 45 niños y niñas que ya no es lo que dicen que hacen sino que tenemos el registro de lo que realmente nacen durante 10 días. O sea son durante 10 días los niños visten esto que es parecido a un reloj, el actímetro y ahí queda de alguna manera todo lo que es el registro de su actividad a lo largo de 240 horas. Ahí va, queda la actividad y la exposición a la luz que como decíamos hace un ratito es un factor también muy importante en esto de la determinación de los ritmos circadianos. Hubo una coincidencia bastante cercana entre los datos de esa encuesta que como bien decías tú es reportada por los adultos responsables y la medición directa del actímetro y una vez más hay algún numerito que no debería estar ahí o que nos preocupa. Bueno, sí, hubo cosas como lo primero fue esa calidad de datos que obtuvimos, ¿no? La encuesta tiene esa representatividad tan importante y los niños y niñas que participaron realmente los valores que pudimos calcular equivalentes estaban súper alineados. Así que venimos como pisando despacito pero firme con estos resultados. Y sí, digamos, son los primeros cálculos de cronotipos de la infancia uruguaya y son tardíos. Claro, esto no se ha hecho nunca, primero que nada. Es la primera vez lo que decís tú. Esto es un dato inés. Creo que a nivel Américas incluso, ¿no? Sí. No hay datos de este tipo. No encontramos. Y nuestros niños son tardíos y una vez más se benefician del sistema de turnos de la educación. Sí, también eso. Lo tardíos que son los niños no es como nos pasó con los adolescentes que son tipo los más tardíos del mundo reportados hasta el momento. No. Son tan tardíos como los previamente reportados de poblaciones que de alguna manera comparten nuestros hábitos socioculturales. por ejemplo, de niños portugueses y españoles. Entonces, estamos como en ese rango, no más, en ese mismo rango. Pero si los comparamos con los valores más reportados y promedios de niños, y sí, como se mide en las horas del día que se prefieren, casi dos horas más tardíos que los niños japoneses o suizos o incluso norteamericanos. O sea, que bastante tardíos. Pero esos son los que van a la escuela de mañana. Los que van a la escuela por la tarde... El promedio global... Ah, bien. El promedio global los encuentra ahí. Bien, perfecto. Comparables con los portugueses o españoles. Está bien. Y se benefician de ir a la escuela a la tarde donde hace menos efecto. Cuando, otra vez, los turnos aparecen como otra ventaja para poder discernir cuáles son los factores sociales que están incidiendo. Y de vuelta, encontramos que los niños y las niñas que van de tarde a la escuela tienen cronotipos más tardíos. Sin embargo, cuando vamos a ver otro de los valores que nos interesa, que tiene que ver con la duración, los niños y las niñas, en general, de toda la muestra, duermen nueve horas. Pero, cuando vamos a hacer... los separamos por turnos, un porcentaje importante, uno de cada tres niños y niñas que van a la escuela de mañana, duermen menos de nueve horas. No solo los días que van a la escuela de mañana, sino si contamos también la cantidad de horas que duermen los fines de semana. Y eso, de alguna manera, es una alerta que no alcancen las nueve horas recomendadas sumando y promediando la cantidad de horas de la semana y los fines de semana. Entonces, hay como un compromiso ahí entre que los de la tarde tienen cronotipos muy tardíos, o sea, habría un problema en la ubicación, pero tienen una duración de sueño más adecuada. y acá hay otro elemento que no me quiero extender, pero que cuando hablan de los fines de semana, que tiene que ver con todo eso extracurricular que cada vez hay más, que el deporte, que el partido el domingo a las siete, que el sábado a las ocho, los que hacen deportes nocturnos, tengo entendido que son más tardíos a la hora de descansar también, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Puede tener problemas también la niña y el niño en su rendimiento escolar o en su salud por tener ya sea menos descanso del necesario o un desfasaje en su actividad de sueño y escolar? Sin duda, la respuesta corta es sí, pero no está explorado realmente esto todavía en el mundo. Pero está claro que hay las recomendaciones del tiempo y ahora también ubicación del sueño para niños y niñas son muy claras y hay una proporción importante de niños y niñas uruguayos que van al turno matutino que no la están cumpliendo. Y eso me parece que sí, que abre una pregunta, ¿verdad? Y una alerta. Ahora, cuando hablamos acá de salud, de educación también, pero de salud, porque el esquema educativo es complicado de resolver y hablamos hasta de cuestiones de infraestructura y demás, pero cuando un niño va al pediatra, a una consulta rutinaria, ¿habría que empezar a preguntar esto? ¿Habría que empezar a incorporar en el examen sanitario cuestiones vinculadas a su salud cronobiológica? Bueno, sería deseable que se reporten estas cosas, pero no hay hasta el momento protocolos para poder hacer diagnósticos y en eso estamos de alguna manera trabajando. Justamente esto de generar protocolos no solamente para definir patologías de sueño, sino para definir patologías de los ritmos, que transcurren por otro lado también, que muchas veces son patologías o la sintomatología se solapa entre los problemas de sueño y los problemas de los ritmos circadianos, pero otras veces tienen orígenes distintos y eso de alguna manera hay una movida que es no solamente en Uruguay, sino internacional, de empezar a incorporar estos aspectos traslacionales a la clínica, tanto en cuanto al interrogatorio inicial que hace el pediatra sobre el sueño del niño, como a también incorporar algunas medidas objetivas. No solamente el uso del lactímetro, sino también lo que nosotros llamamos el DELMO, o sea, intentar encontrar el momento en que la melatonina empieza su aumento nocturno. Recordando también que los niños y las niñas son mucho más sensibles a las luces que los adultos inclusive. O sea que ahí también hay que tener algunos cuidados vinculados a la exposición a las pantallas, en la noche, en los niños, retrasa el sueño porque inhibe en forma mucho más importante la melatonina que en los adultos. Ana y Betina, el tiempo se voló, pero no quiero cerrar esta nota sin invitar a la gente a que participe. Ustedes han capacitado y siguen capacitando un montón de estudiantes de posgrado en un área que nació con muy poquitos científicos y hoy son un grupo notable. Hablábamos al principio del grupo de cronobiología. Hay en curso, estudio de hábitos de sueño en la infancia. Es importante la participación de voluntarios y voluntarios, adultos responsables, obviamente. Vimos recién, ahí está, cronobiología. arroba f100.edu.uy, ahí se pueden comunicar y pedir información y demás. Y después, voluntarios y voluntarias para participar en estudios del sistema circadiano y estados de ánimo. Creo que esto ya no tiene límite de edad, ¿no? Esto es para toda la población en general. Eso es hasta 35 años. Bien, perfecto. Valentina.paz arroba pdesiva.edu.uy para inscribir a voluntarios en esto. Ana, Betina, muchas gracias por venir. Ojalá que la gente se sume. Hace falta generar conocimiento y seguiremos como hemos hecho todos estos años conversando. Excelente, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencias y ya volvemos. Presentó Montevideo Shopping Siempre contigo Presenta Montevideo Shopping Siempre contigo Continuamos con Sobre Ciencias aquí en TV Ciudad. Daniela, Alexandra, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy tenemos dos temas bien distintos entre sí y vamos a hablar por un lado de control de algunas malezas, algunos invasores indeseables que ya nos vas a contar y Alexandra, vamos a hablar de algo que también nos preocupa y que son procesos que tienen que ver con nuestras células y nuestra salud. Sí, es un proyecto de investigación muy interesante que busca primero tratar de comprender cómo una célula normal se transforma en maligna, en cancerígena. Bueno, este es un proyecto que ya va por su primer año de investigación que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la farmacéutica Glaxo y bueno, y este es un proyecto que nació, una iniciativa que surgió tras el estudio del posible efecto antitumoral que tienen determinados compuestos aislados de bacterias de la Antártida aplicados en células cancerígenas de cáncer de vejiga. Pero vamos a dejar que lo explique bien la científica que entrevistamos que es la doctora Lucía Canclini del Departamento de Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable que ya bueno, nos cuenta cuáles fueron todos estos estudios previos a esta investigación que vienen llevando adelante y también nos habla de lo que son los amiloides y por qué se espera en esta investigación que tengan un rol importante en lo que tiene que ver con la supervivencia de las células tumorales. Ella lo explica en esta primera parte del informe. Nosotros formamos parte de una red de investigaciones a nivel nacional que investigamos bacterias de la Antártida. Investigamos en particular los usos potenciales que tienen compuestos aislados de estas bacterias. En particular cuando yo me acerco a trabajar en esta línea de investigación me contactó un compañero de trabajo, un colega, que él estaba estudiando el efecto antitumoral de compuestos aislados de estas bacterias de la Antártida sobre líneas celulares de cáncer de vejiga. Este compañero que se llama Diego Lenn, que en este momento está haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, en ese momento estaba haciendo su doctorado y había aislado un compuesto que mataba las células de cáncer de vejiga. Diego se acerca a mí interesado en el blanco molecular de este compuesto aislado. ¿Qué es el blanco molecular? ¿Cuál es la molécula adentro de la célula con la que este compuesto interactúa, con la que conversa este compuesto para hacer que la célula se muera? Hicimos una serie de experimentos y llegamos a la conclusión de que muy probablemente esa molécula de la célula tumoral con la que interactúa este compuesto sean amilodios. Lo que tenemos que saber primero es que adentro de las células hay proteínas que cumplen funciones específicas y para cumplir esas funciones las proteínas tienen que tener un plegamiento específico. Las proteínas son cadenas lineales de ladrillitos que se llaman aminoácidos y se pliegan de maneras especiales para poder cumplir su función. Si la proteína está plegada así es funcional y si se pliega distinto deja de ser funcional. Algunas veces por diversas razones las proteínas adoptan una forma específica muy compacta que sería como este plegamiento así que se llama plegamiento de tipo amiloide. Cuando una proteína que tiene un plegamiento de tipo amiloide se junta con varias otras empiezan a formar estructuras que cada vez son más grandes que terminan generando como torres que son estructuras sumamente apretadas y eso se llaman fibrillas o proto-fibrillas de amiloides. En general les llamamos amiloides. Nosotros encontramos que este compuesto que mata las células tumorales interactúa con la amiloides y los desarma. Las investigaciones que vinimos realizando nos condujeron a la hipótesis del proyecto actual. Este proyecto se llama epigerética y agregados en cáncer de vejillo. No solo alcanza con conocer en este caso una proteína y cómo está constituida sino y es algo que ya hemos hablado en otros momentos en este año la forma que toma y la ubicación porque eso cambia radicalmente lo que puede ser algo benigno y algo maligno. Y lo bien explicado que está por Lucía. Bueno, Lucía nos hablaba justamente de este compuesto que interactúa con los amiloides que no nos pudo decir el nombre porque no está publicado en este paper aún pero bueno también nos explicaba que los amiloides ya se conocen en otras enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson pero que nunca fueron descritos en la literatura en tipos de cáncer de vejillo. Y bueno, nos cuenta en la última parte del informe cuáles son los objetivos de este proyecto y bueno, qué esperan encontrar. Este es un proyecto que vamos a llevar adelante en dos años y los objetivos que tenemos específicos en este proyecto son en primer lugar corroborar o comprobar que realmente existen los amiloides en el cáncer de vejiga que es algo que no está descrito en ningún lado del mundo y después que hayamos corroborado eso porque si bien tenemos pista lo tenemos que corroborar que es como funciona la ciencia luego de eso lo que estamos muy interesados es en conocer cuáles son esos ladrillitos que componen esa torre cuál es la identidad de las proteínas. Este proyecto lo vamos a llevar adelante utilizando modelos de cáncer de vejiga que tenemos en cultivo nosotros adquirimos células de cáncer de vejiga a repositorios internacionales esas células son derivadas de biopsias de pacientes. De comprobar nuestra hipótesis lo que nosotros sentaríamos son las bases para primero comprender cómo se genera o cómo se mantiene un cáncer vesical pero también podríamos sentar sentaríamos las bases para futuras o posibles aplicaciones en términos de diagnóstico y tratamiento porque los amiloides son un blanco potencial para futuros tratamientos o también para el diagnóstico. Lo que nosotros encontremos en esta investigación en el cáncer vesical podría ser buscado también en otros tipos de cáncer creo que tiene una aplicabilidad a futuro. tres cositas muy cortitas que quiero destacar al cierre uno el valor de las investigaciones en Antártida no algo que se hace bueno la pandemia lo descontinúa un poco pero algo que se hace recurrentemente desde hace muchos años y da resultados dos el tiempo que requiere la ciencia porque acá tal vez estemos hablando de bacterias de muchas de las que se traen y que se van estudiando en la medida que el tiempo lo permite estudios que se vinieron realizando con bacterias de la Antártida que bueno dirigieron este proyecto que como dije van en el primer año van en el primer año y ya tienen resultados bastante prometedores pero bueno le falta una buena etapa de experimentación en este año y lo último y lo último una vez más un esfuerzo donde hay inversión privada también es un trabajo multidisciplinario participan varias instituciones y bueno y un privado que hace lo que uno espera que hagan que es invertir en conocimiento también exactamente gracias Alexandra nos vamos a los drones y los satélites para controlar invasores nos vamos a eso nos vamos a hablar de invasiones y así como dicho así parece como extraterrestre pero vamos a hablar de cosas que suceden acá en la tierra y que tienen que ver con lo que se llama invasiones biológicas las invasiones biológicas son ese fenómeno por el cual una especie que puede ser una planta un animal invade justamente otro territorio donde no es su hábitat natural y allí puede morir crecer y aumentar en abundancia puede depredar puede quitarle el alimento a las especies nativas puede traer nuevas enfermedades no puede haber mucho impacto en ese equilibrio que generan en ese ambiente por eso se llaman invasiones con esa carga que tiene esa palabra bueno vamos a conocer un estudio que justamente hay muchos estudios que tienen que ver con las invasiones biológicas porque es uno de los impactos más importantes en la biodiversidad y vamos a conocer uno en particular que analiza un árbol un arbusto que invade nuestro monte nativo el monte nativo de Uruguay y que se llama y que todo el mundo seguramente lo conoce se llama ligustro ligustro es un arbusto chino que llegó acá a la región hace más de 100 años y que le gustó se quedó creció y está compitiendo por supuesto con otras especies nativas para eso hablamos con Alejandro Braseiro que es investigador de la Facultad de Ciencias que nos va a contar en esta primera parte el informe de qué trata estas invasiones biológicas y en particular este estudio los bosques nativos de Uruguay es un ecosistema muy importante a pesar de que ocupa solamente más o menos un 5% del territorio ambiental son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad a nivel del país protegen la calidad el agua los suelos fijan carbono y de alguna manera también contribuyen mucho a resolver el problema del cambio climático estos bosques en el caso Uruguay son afectados principalmente por las invasiones biológicas y dentro de las especies que más afectan al bosque nativo de Uruguay se encuentra una especie de origen asiático de China que es un árbol que se conoce como ligustro debido a la importancia de los bosques y de la problemática de la invasión es que de la facultad de ciencias financiada por un proyecto de la CECIC estamos investigando por un lado la distribución de ligustros en los bosques del país para saber qué porcentaje de los bosques están invadidos por otro lado tratar de entender qué factores son los que explican esa distribución qué factores o qué condiciones ambientales favorecen la entrada de ligustro o cuáles al revés limitan lo que estamos haciendo es yendo al campo y recolectando información que está colectada por el país por ejemplo por el inventario nacional forestal y viendo por ejemplo en unos 1800 puntos distribuidos en el país en bosques cuáles son los puntos que tienen presencia de ligustro y cuáles no y así hemos llegado que prácticamente el 40% de los bosques del país tienen presencia de ligustro y principalmente en los departamentos del suroeste del país como Canelones San José Soriano Colonia otro aspecto que estudia el proyecto es la invasión de ligustro una cosa es que el ligustro esté presente en un bosque y otra cosa es que el ligustro se convierta en invasor cuando se convierte en invasor quiere decir que pasó a dominar ser el árbol dominante eso lo estamos haciendo con otra aproximación que es usando información satelital para tratar de como fotografiar desde el espacio digamos el docel la copa de los árboles y detectar la presencia de este árbol ligustro lo quiero decir acá odio los ligustros ya está lo dije es una catarsis bueno los ligustros son el protagonista de esta historia pero también otra de las protagonistas es la tecnología con la que se utiliza que se utiliza para hacer este tipo de estudios obviamente antes y se sigue haciendo se recorría el terreno para medir más o menos esa invasión de especies exóticas pero la tecnología y el avance de las herramientas permitió que se entraran a jugar un papel bien importante las imágenes satelitales y los drones entonces esto es lo que conversamos con Juan Marcos Olivera especialista en censuramiento remoto del ministerio de ambiente que participa en este estudio y que justamente nos va a contar cómo se mira desde un satélite el bosque nativo uruguay cómo se detectan los ligustros desde esa altura y cómo se utilizan los drones para complementar este trabajo vamos a escucharlo uno de los objetivos que nos planteamos en esta línea de investigación fue estimar de alguna manera en términos de superficie cuánta área de bosque nativo se encuentra actualmente afectada por especies exóticas invasoras y cómo es su distribución en el territorio luego nos concentramos específicamente en el ligustro esto lo hicimos a través del uso de censuramiento remoto y el trabajo en imágenes satelitales partiendo del concepto de que distintos materiales de la cobertura terrestre van a estar comportándose de forma diferencial en cuanto a la calidad y la cantidad de radiación solar que estas reflejan esta información es captada por sensores ópticos en este caso montados en satélites que lo que nos permite procesar esas imágenes satelitales y clasificarlas siempre tratamos de combinar esta información satelital con sitios de control a nivel de campo que en este caso utilizamos un drone para hacer vuelos sobre el bosque lo que nos permite evaluar la exactitud de estas estimaciones de estos modelos a partir de imágenes satelitales en cuanto a los resultados obtuvimos que aproximadamente 22.000 hectáreas de bosque se encuentran altamente invadidas estas 22.000 hectáreas estarían representando aproximadamente el 2,6% del área total de cobertura de bosque nativo del país que anda alrededor de 840.000 hectáreas luego en otro trabajo que nos concentramos específicamente en el libustro obtuvimos como resultado que solo esta especie está ocupando cerca de 10.000 hectáreas en todo el país lo que equivale a un poco más del 1,2% de la cobertura total de bosque este porcentaje puede parecer poco pero recordemos que se trata de sitios altamente invadidos y que se trata de una especie con gran potencial invasor y se ha observado su presencia hasta en un 40% de los bosques del país en cuanto a la distribución de estas especies invasoras observamos que los departamentos de Canelones San José Colonia y Soriano es decir toda la parte sur y suroeste del país son los que están más afectados con valores que rondan entre los 15 al 20% del porcentaje de cobertura total de bosque de esos departamentos que está severamente comprometido La importancia del uso de este tipo de tecnologías como el procesamiento de imágenes satelitales es muy importante sobre todo por la relevancia que tiene para la gestión por ejemplo a la hora de detectar sitios para el potencial control de estas especies invasoras Conocer, controlar, medir y después a partir de esa información planificar la manera de mantener esa raya y si se puede eliminarla Sí, y también agregaría de algún modo prevenir porque esta invasión de especies puede ser traída de forma accidental incluso a veces decimos me llevo algo me llevo una especie o me llevo un gajito de algo para plantarlo en casa y en general estamos introduciendo una especie que no es el hábitat y que puede generar impacto como vimos la mitad de las invasiones biológicas de los bosques nativos son de ligustro y hay 40% de los bosques que tienen alguna presencia entonces hay que tener realmente en cuenta esta presencia para no afectar el ecosistema y muy cortito es el mismo ligustro que se usaba que espero que cada vez se usen menos de medianera de plantito ornamental ese chiquito que crece y hace esto eso mismo bueno les pido que me acompañen un ratito porque hay mucha gente en este momento en Uruguay que está esperando lo que va a suceder a continuación vamos a anunciar a los ganadores del concurso nacional de crecimiento de cristales presenta mercado agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad mercado de historia la semana que viene los vamos a tener algunos de ellos aquí en estudios y vamos a conocer de cerca vamos a tener en estudios lo que hicieron los cristales que hicieron crecer o en algunos casos los jardines de cristales pero por lo pronto la información acá van los ganadores esto se desarrolló en todo Uruguay coordinado desde Facultad de Química primero la categoría número uno que se compone de grupos de estudiantes de primaria que trabajan en el crecimiento de un jardín de cristales y vemos acá que el primer puesto fue para el grupo Somos 1, 2, 3 alumnos de quinto y sexto año de la escuela 123 de Monte Grande de Ciudad del Plata en el departamento de San José el segundo puesto para el grupo Mar alumnos de quinto año de la escuela número 110 de Canelones y el tercer puesto para el grupo Ubuntu alumnos de sexto año de la escuela 40 de México ahora vamos a pasar a la categoría número 2 que son grupos de estudiantes de secundaria y bachillerato que trabajan en el crecimiento de un monocristal y acá lo que se premia es quien consiga un cristal de mayor tamaño en un lapso determinado el primer puesto fue para el grupo que componen Camila Leiza Faustino Narváez y Mauricio Petit del liceo número 2 de Carmelo departamento de Colonia segundo puesto para Juan Pedro Orioli del colegio Lamene de Montevideo el tercer puesto para el grupo compuesto por Gabriel Aristegui José Miraglia Carlos González y Juan Carlucci y atención acá de la unidad 14 de piedra de los indios de Colonia esto es un establecimiento penitenciario son gente privada de libertad que está completando sus estudios secundarios y que no solo participó sino que consiguió en este caso un tercer puesto en la categoría número 2 hay una mención especial para el mejor monocristal del norte del país para Florencia Duera Jessica Fernández y Kimberly Lescano y también Kimberly Sena del liceo número 2 de Artigas finalmente la categoría número 3 grupos de estudiantes de secundaria y bachillerato que trabajan en el crecimiento de un jardín de cristales el primer puesto fue para el grupo arte y expresión del liceo AUIC de Rosario departamento de Colonia el segundo puesto para el grupo el atardecer que también corresponde a estudiantes de la unidad 14 de Piedras de los Indios del departamento de Colonia y el tercer puesto para el grupo Chimento Químico del liceo número 66 de la Teja de Montevideo esto entre una enorme cantidad de participantes de muestras que ya están aquí en Facultad de Química fueron remitidas fueron analizadas por el jurado y lo dicho la semana que viene aquí en Sobre Ciencia en Estudios entrevistamos a algunos de los ganadores y mostramos el resultado del trabajo tanto en Monocristal como en Jardines de Cristales de este concurso nacional de crecimiento de cristales nueva pausa a la vuelta Títeres y Ciencia aquí en Estudios Centro de Ciudad de Cristales ¡Uf, uf! ¡Uf! 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 ¡Uf, uf! ¡Uf! 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 Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Firme aquí. ¡Hola, Newton! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay! ¡Newton! ¿Te diste cuenta dónde estamos? ¡Pero! ¡Pero! ¿En sobresiencia? ¡Sí! ¡No! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo acá? ¿Quién sos vos? ¡Ay, el conductor, Newton! ¡Pero! 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 Mi nombre es Rita y Newton, como sabrás, es mi perro. Pero, ¿lo estoy escuchando que Newton no hace los ruidos que uno esperaría que haga un perro? ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Pará, Newton! Tranquilo, no te agobies. Empezó a hacer estos sonidos medios raros y estamos buscando ayuda. ¿Y no probaron, por ejemplo, buscar ayuda en la ciencia? Precisamente. Hay un grupo de hormigas en el hormiguero que nos está ayudando a resolver el enigma. ¿Te dejamos? ¿Se van al hormiguero? ¡Sí, sí! Muy bien, los dejo, los dejo. ¡Newton, esperá! ¡Esperá, Newton! Muy bien, bueno, esto es apenas una minúscula muestra. Voy a invitar, mientras la cámara se entretene conmigo, a que salgan de atrás de lo que sería el escenario, las científicas Mariela Volati, Paula Céspedes y Natalia Odone, del Instituto Pastel de Montevideo. Y ahora se nos va a sumar quien pone la parte artística, uno de los integrantes de la compañía de títeres, aquí nomás, Rodrigo Belenda. Rodrigo, se nos suma aquí en Estudios, bienvenido. Es muy loco todo esto, ¿no? Entrenar científicos para que sepan hacer títeres y a su vez vos tenés que aprender de ciencia. Sí, sí, tenés que aprender un poco de ciencia. En realidad la construcción fue como entre todos. A ver, ¿cuál es el origen de esto? ¿Dónde arranca? Uno sabe que están buscando siempre estrategias para que la ciencia llegue de la mejor manera posible, sobre todo a los más chicos, por las vocaciones y el interés, pero ¿qué se les ocurre hacer títeres? Bueno, es una herramienta más para divulgar la ciencia. Entonces hay diferentes maneras, pero pensamos que los títeres en una manera divertida, de llegar a gran cantidad de público y a su vez divertirnos nosotros, ¿no? Creo que esa parte funciona, ¿no? ¿Cuánto hace que arrancar con ensayos y preparativos? Y desde abril, más o menos. Marzo, abril. Y todavía, si bien ya se han ido presentando, lo que sería el gran debut todavía no fue. Todavía no llegó. Pero hay que estar atento porque se viene. Exactamente. Se viene pronto. Rodrigo, ¿cómo es preparar gente? Porque ustedes tienen años, muchos años, ¿no? Con Aquino Más, con lo que es la práctica de los títeres de un modo casi diría profesional. Sí, sí, profesional. ¿Se enseña? Sí, digo profesional porque hay una parte, digamos, artesanal, pero ustedes son profesionales de esto. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se enseña? Y bueno, no es fácil. Esto es un lenguaje, pero la verdad que nos encontramos con gente que se lo tomó muy en serio, que eso es una cosa que a veces no sucede con los títeres, pero en este caso se lo tomaron muy en serio, trabajaron muchísimo. Nosotros estamos muy agradecidos del trabajo de los científicos en ponerse a hacer esto de trabajar con títeres, que es una cosa en lo que no están habituados para nada. Además han usado varios tipos de títeres. Ahora vimos, por una cuestión de tiempo y de infraestructura, solo un modelo, pero trabajan también en una parte con el hormiguero, con sombras de atrás, después con... Cuénteme un poquito. Exactamente, trabajamos con títeres de retablo, que se dice que es lo que vieron recién. Después, bueno, hay una sorpresita, pero trabajamos con títeres más pequeñitos, que son los que interactúan en el hormiguero, y después pasamos a títeres de mesa, donde ahí nos ven y nos ven con los títeres, y después hay una parte que es títeres de sombra. O sea, bastante complejo para ser científicos incursionando en lo que es títeres. Pero sí, se manejan muchas técnicas. Está bien. Primeras experiencias fueron ahora para el Día del Patrimonio, hubo antes, también creo, alguna otra... Pero todavía son algo así como ensayos con público. Sí, todavía estamos en la etapa piloto, digamos. Hicimos dos pilotos con escuelas del barrio, de Malmín, que invitamos a las escuelas a que vengan al instituto, para recibir en cierta manera el feedback, porque para nosotros nos parecía divertido y parecía que llegaba, pero también la idea era preguntarle qué habían entendido de la obra, la analogía, etc. Está bien. ¿Qué contenido científico tiene la obra? Que, digamos, es muy básico y muy general, pero ¿por dónde va? Y bueno, pasa por... Tiene que ver con mostrar un poco lo que se hace a grandes rasgos en el laboratorio. Entonces, Rita con el perro van por distintos laboratorios y bueno, en uno no le vamos a contar porque si no le estaríamos espoilando la obra, pero bueno, se muestra un poco qué tipo de análisis se puede hacer y lo importante es que se busca responder preguntas, que a veces se puede lograr responderlas y otras veces no, y de eso se trata la ciencia y bueno, y después un poco se va aprendiendo. Eso es fundamental. Normalmente se trabaja en equipo. Claro, el hormiguero fue como una metáfora de todo el Instituto Pasterri, entonces tratamos de ver, mostrar como las distintas cosas que pasan ahí y las cosas que uno no piensa que suceden ahí también, ¿no? Como mostrar, no el científico como clásico de laboratorio, sino como otros aspectos de lo que sucede en el instituto. Eso es un poco un instituto, un hormiguero, estoy pensando ahora en estas frases. Esa fue la analogía que... La inspiración sucedió recorriendo el instituto y viéndolo, viviéndolo, entonces como gente moviéndose, una cosa colaborativa, tenía muchas cosas en ese sentido. Sin fecha todavía, pero sabemos que falta poco, se viene un debut que va a ser para todo público, o sea, ya no de invitación, no para un colectivo, sino abierto. Sí, abierto, lo vamos a anunciar, así que estén atentos y los invitamos a todos y todas para que se sumen y se diviertan, como nos divertimos nosotros y aprendan un poco más de la ciencia. Después de este debut, la idea es visitar establecimientos educativos, mantener todo esto activo durante el año que viene. Sí, la idea es, en primer medida lo hacíamos con escuelas que venían a visitarnos, pero la idea es que, como todo este retablo titiritero, que salga a rodar y salir a diferentes escuelas, o incluso, por qué no, el año que viene, hacia el interior y llegar a más lugares. Si esto tiene éxito, van a abandonar la ciencia, ¿no? Está bien. Es plan B. Sí, funciona. Mariela Volati, Paula Céspedes, Natalia Odone, Rodrigo Avelenda. Rodrigo, no quiero dejar de nombrar a tu compañera. Sí, Tamara Couto. Ahí está, que también trabajaron juntos en todo esto. Es una experiencia que todavía está transcurriendo. Ahí va. Muchas gracias por venir, muchas gracias por prestarse a hacer un pedacito de la obra, por mostrar los títeres. Y bueno, nada, estaremos atentos al debut. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros cerramos sobre ciencia, nos vamos con un cierre que tiene que ver con gusto a ciencia. El agradecimiento siempre a la cervecería Matute, que en su momento nos prestó la locación para hacer estos registros. Y vamos a hablar nuevamente de alimentación y de algunos temas que nos preocupan y cómo corregir algunos hábitos. Nos vamos con eso, los vemos la semana que viene. Soy Leticia Vidal, trabajo en la Facultad de Química e integro el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República. En el núcleo investigamos distintas cosas, como los hábitos alimentarios de la población uruguaya, el etiquetado y publicidad de alimentos e incluso el desperdicio de alimentos. También hicimos un proyecto sobre reducción de azúcar en productos dirigidos a niños. Buscamos repensar la formulación de estos productos porque la cantidad de azúcar que consumen los niños excede por lejos las recomendaciones nutricionales. Y esto puede tener consecuencias negativas para la salud, incluyendo el sobrepeso y la obesidad infantil. En el proyecto le pedimos a un grupo de niños que probaran productos de referencia, por ejemplo, un yogur, hecho con la misma cantidad de azúcar que tienen los productos del mercado. Los niños tenían que decir si los productos reducidos les gustaban igual o no que la referencia. Lo que vimos es que se puede reducir en el entorno de un 20-25% la cantidad de azúcar sin que eso impacte en cuánto gustan estos productos. Algo importante es que buscamos reducir el azúcar sin agregar edulcorantes para compensar por la pérdida de dulzor. Por un lado, por los potenciales efectos sobre la salud. Pero también porque la exposición repetida a productos sumamente dulces reafirma y promueve las preferencias por alimentos con alto contenido de azúcar. En este sentido, reducir el dulzor podría contribuir a promover la preferencia por alimentos menos dulces, ayudando a disminuir el consumo excesivo de azúcar. En definitiva, este proyecto y las líneas del núcleo en general buscan usar la ciencia para contribuir a aportar información empírica que ayude a promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles en nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!